Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy con una noticia de última hora. Y es que el próximo lunes se darán a conocer datos de nuevos contagios en arcos. De momento se mantiene el hermetismo y no tenemos más noticias, pero nos hablan de hasta 36 contagiados nuevos, la mayoría vinculados a una clínica dental de la localidad. También nos aseguran que hay casos en una guardería infantil. No disponemos aún de más datos, los daremos a conocer conforme se vayan conociendo. Tras esto, hacemos ahora un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El Ayuntamiento de Villa Martín instala una carpa en la puerta del centro de salud que funcionará como sala de espera para los vecinos. El Ayuntamiento de Bornos pone a disposición del alumnado ayudas para la compra de material escolar. Ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones de asociaciones vecinales en el boletín oficial de la provincia. El Centro de Salud de Villa Martín dispone desde hace unos días de una carpa anexa a la puerta principal de este edificio sanitario que estaría funcionando como sala de espera. Con la intención de resguardar a los vecinos de las inclemencias del tiempo mientras esperan a ser atendidos en el centro de salud, el Ayuntamiento de Villa Martín ha puesto en marcha una idea pionera por primera vez dentro de la localidad, como ha sido la instalación de una carpa anexa a la puerta del edificio sanitario. Una improvisada sala de espera que ha generado expectación entre los vecinos. Visto que la Junta de Andalucía no se flexibiliza a la hora de permitir la entrada de enfermos dentro del recinto del centro de salud, vista que la costumbre que tenemos muchos vecinos de llegar a la cita antes de tiempo con la suficiente cautela y visto que ya entramos en un periodo de otoño donde las lluvias pueden hacerse presentes en cualquier momento, pues hemos optado por demanda popular y así que hemos accedido a nuestros vecinos de Villa Martín montar una carpa en la puerta del recinto que viene a ser una sala de espera, una sala de espera al aire libre con mucha ventilación en el que lo que pretendemos es que si un abuelo o una persona mayor llega a esos 15-20 minutos antes de tiempo tenga un sitio donde resguardarse si viene un día en malas condiciones. La puesta en marcha de esta carpa era una demanda social que el Edil ha recalcado llevaba tiempo haciéndose entre los vecinos. El Ayuntamiento de Bornos ha puesto en marcha una serie de ayudas para el alumnado que irán destinadas a la compra de material escolar. Desde el día 9 hasta el día 18 se ha habilitado una oficina en el patio de armas del Castillo para la entrega de solicitudes de ayudas a estudiantes de educación secundaria. Tienen toda la información para poder descargar la solicitud y las instrucciones y la documentación necesaria en la web bornos.es e igualmente si tienen cualquier duda pueden acercarse a esta oficina que se ha habilitado y allí le daremos tanto la información como solicitudes y ayuda para poder rellenarla. La ayuda consta de 40 euros por alumno y se destinará a material escolar o deportivo. Tengo unas ayudas sociales extraordinarias que costan de 40 euros para la adquisición de material para la vuelta al cole. Hay un plazo de presentación en el cual es importante cumplir y con esto, aparte, uno de los requisitos es que se gaste en el comercio local. Con esta ayuda el Ayuntamiento de Bornos pretende cumplir dos objetivos fundamentales. Lo primero es ayudar a todas esas personas que se han visto afectadas con la pandemia y con la crisis económica que viene derivada de la pandemia. Y, por otro lado, ayudar al comercio local, que también lo está pasando bastante mal. En total, estamos hablando de una dotación económica de 36.000 euros, todo sufragado con recursos propios del Ayuntamiento de Bornos. Parte de estos 36.000 euros vienen del presupuesto que no se va a ejecutar de fiesta y hemos hecho modificaciones presupuestarias para tener este segundo paquete de medidas COVID. Desde el Ayuntamiento han animado a todos los interesados y que cumplan los requisitos a que se presenten. No haber superado en un año los ingresos a la unidad familiar de más de 18.000 euros o haber estado incluido en un ERTE, haber estado en desempleo en el último año o haber tenido que cerrar la actividad. Si, por ejemplo, alguien de Bornos que tenga una tienda, que tenga un comercio, que tenga un bar, que hayan tenido que cerrar debido a la pandemia, también van a tener derecho a este tipo de ayudas. Y también se abre el plazo para solicitar la subvención de asociaciones dentro de Bornos. Las bases ya han sido publicadas en el boletín oficial de la provincia y las personas interesadas tienen 20 días para poder solicitarlas. Dichas subvenciones tienen una cuantía total de 14.000 euros y, como hemos dicho, las solicitudes, el plazo está abierto hasta el 1 de octubre. Estas subvenciones son en régimen de concurrencia competitiva. Se evalúa en cada solicitud y en valor de unos cuantos criterios evaluables que se integran en estas bases, se reparte este dinero entre las diferentes asociaciones que hayan presentado el proyecto. Por otra parte, también se han publicado las convocatorias para las asociaciones deportivas. El plazo para entregar las solicitudes de estas convocatorias es hasta el 30 de septiembre. El presupuesto total para estas subvenciones son para asociaciones deportivas es 21.000 euros y las de deportistas individuales 2.000 euros. Desde la Delegación de Participación Ciudadana animan a que todos los interesados participen de estas subvenciones, ya que consideran que son beneficiosas para el pueblo. Y continuamos en la localidad de Hornicha, donde por fin han finalizado las obras en la calle Huerto del Agua. Se ha llevado a cabo una actuación en la totalidad de esta calle, una actuación que pertenece al Plan Invierte de 2019 y tiene un presupuesto total de 120.000 euros. Hemos tenido en cuenta las necesidades propias del deterioro por el paso del tiempo de los viarios y además las necesidades planteadas por los vecinos y vecinas que viven en la zona. Con respecto a las actuaciones, son varias las mejoras que se han llevado a cabo. En primer lugar, en los viarios se ha hecho una nueva capa de rodadura con mezcla asfáltica, las bandas de aparcamiento se han hormigonado, además hemos incluido la señalización de los aparcamientos y así evitamos uno de los problemas que nos planteaban los vecinos, que eran los problemas de aparcamiento en la zona. Por otra parte, siguiendo con nuestra premisa de mejorar el paso peatonal, hemos adecuado todos los pasos para facilitar el tránsito y además hemos colocado los pasos de peatones con adoquín, de esta forma abaratamos los costes de mantenimiento. Además, también se ha realizado una mejora en la red de abastecimiento. Mejoramos lo que son los abastecimientos, cenamientos y todo lo que eso conlleva y por otro punto, recalcar que hemos hormigonado también y hemos arreglado y colocado nuevo acerado en las partes donde no había, en la zona donde no había. Y por último, recalcar que hemos modificado el acerado del final de la calle, en frente de los bloques, y lo que hemos hecho es eliminar el parterre y hemos colocado una tubería drenante y después se ha repuesto el acerado. Por su parte, el Edil ha recalcado que esta obra era necesaria y además se ha arreglado uno de los problemas históricos que presentaba esta calle. Al parecer y esperemos que así sea, pues hemos arreglado otro problema más histórico, otro problema más heredado por responsabilidades de mala ejecución, de no estar pendiente de las cosas, de no estar encima de las cosas, problemas de muchos, muchos años, además de prácticamente desde que empezaron estos pisos de filtraciones y de mosquitos. Todos los años ha habido este tipo de problemas. Como hace unos años que veníamos trabajando y haciendo cata, haciendo estudios para ver de qué podía hacer, pues ya lo ha explicado Antonio, al parecer unas arquetas que no estaban bien ejecutadas, que en su momento no se llevó la dirección de obra, no se llevó la vigilancia que había que llevar, pues parece ser que eran las responsables de esas filtraciones que ocasionaban esos mosquitos y que tanto malestar producían a muchos de estos vecinos. Esperemos que por fin hayamos solucionado esa cuestión. Todo apunta y todos los técnicos informan de que se ha arreglado ya esa situación. De todas maneras, en caso de que no sea, pues vamos a seguir trabajando, porque esto era un problema que había que solucionar, pero bueno, entendemos que ya se ha solucionado, si no, pues estaremos nuevamente trabajando para arreglarlo. Y también finalizan las obras que estaban teniendo lugar en la entrada de Coto de Bornos. Esta semana han comenzado los trabajos para llevar a cabo la iluminación del Parque El Bosquete, también denominado Parque de los Pinos en Coto de Bornos. La actuación consiste fundamentalmente en desmontar 21 columnas existentes, y las arquetas que dan acceso a estas columnas y la colocación de luminaria LED. Con esta adecuación se pretende promover la utilización vecinal del parque, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo al ocio, al tiempo libre en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable en aras de un desarrollo sostenible. La iluminación se ha llevado a cabo una parte en la zona de lo que es el parque, y otra parte de la iluminación se ha llevado a cabo en la carretera de acceso al Coto, que está pegada a este parque, de tal forma eso de que se está mejorando la iluminación de la zona y después de esta actuación seguiremos invirtiendo en esta zona para ponerla como los vecinos de Bornos y Coto de Bornos se merecen. Por su parte, el alcalde de Bornos ha hecho también autocrítica con respecto a estas obras. La autocrítica por parte municipal, por parte del ayuntamiento, es que quizás este tipo de obras no se deberían de haber propuesto, sin que ya hemos aprendido y seguimos trabajando para mejorar la participación y que los vecinos de Bornos y Coto de Bornos seamos los que decidamos dónde invertir y dónde hacer las diferentes inversiones. Asimismo, el Edil también ha querido recordar otras obras que se han llevado a cabo dentro del municipio. Recordar que el campo de fútbol ya tiene el césped, se están terminando los vestuarios, también tiene la iluminación, con lo cual esa infraestructura está prácticamente terminada y creíamos bastante importante mejorar la iluminación de esta zona y también de la zona del bosquete, para que haya un gran espacio amplio donde practicar deporte, pasear, estar con los amigos y disfrutar del aire libre aquí en el Coto de Bornos. Las obras pertenecen a los planes provinciales de 2017 de la Diputación de Cádiz, que cuenta con un presupuesto total de 15.561.000 euros. Y tras esta información, pasamos ahora, como saben, a ver la información meteorológica. Fin de semana de sol, de tiempo estable y de temperaturas que siguen subiendo. En algunas zonas de España, las temperaturas serán elevadas para esta época del año. Durante todo el fin de semana estaremos bajo la influencia de una masa de aire cálido en capas medias que nos va a dejar esas temperaturas elevadas. Pero a partir de lunes cambiará la situación meteorológica, llega aire más frío, a partir de lunes, en capas medias y también en capas altas, llega una vaguada de aire frío en altura. Por tanto, a partir de lunes, cambio importante en el tiempo, con nubes, con lluvias y con descenso de las temperaturas. Pero de momento, este fin de semana, sol y temperaturas que siguen subiendo. Durante todo el fin de semana, tiempo estable, con altas presiones en superficie, pero a partir del domingo comienzan a acercarse las bajas presiones por el oeste, también por el noroeste de la península, eso nos anuncia ese cambio de tiempo importante a partir del lunes. El sábado, un tiempo muy estable y soleado, algunas nubes, medias y altas, por el oeste. Amaneceremos todavía con algún chubasco residual en el este de Baleares, desapareciendo durante la primera mitad de la jornada. A primeras horas del día, también algunas nubes bajas y nieblas en Galicia y en el interior del Cantábrico. Y levante en el estrecho, allí también con nubes bajas y nieblas a primeras horas de la mañana. Durante la tarde, seguimos con tiempo estable, con ambiente soleado, nubes de evolución en el Pirineo, allí no se descarta algún chubasco muy aislado. Esas temperaturas que el sábado vuelven a subir, el sábado suben las temperaturas, especialmente en el oeste de la península, también suben en Andalucía, suben de forma más notable en el oeste de Galicia, sí que siguen bajando las temperaturas en el archipiélago canario. En valores térmicos, vamos a contar con temperaturas elevadas para la época del año, especialmente en el sur de Galicia y también en el Valle de Guadalquivir. Máxima de 37 en Ourense y en Sevilla, 39 en Badajoz, 32 en Madrid, 34 en Zaragoza, 29 en Barcelona, 31 en Valencia, 30 en Palma, y esas temperaturas que bajan ligeramente en Canarias, con máxima de 26 en las palmas de Gran Canaria. El domingo, viento de componente sur, que hará que las temperaturas suban de forma muy notable en el norte de Galicia y en la zona del Cantábrico. El domingo, allí, en todo el extremo norte de la península, las temperaturas serán elevadas para la época del año. Sin embargo, comenzarán a bajar las temperaturas por el suroeste de la península de extenso térmico, que entre el lunes y el martes se extenderá por prácticamente todo el país. Lo dejamos aquí, más información la pueden consultar en nuestra página web. Volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más destacados en el día de hoy. El Ayuntamiento de Villamartín instala una carpa en la puerta del centro de salud que funcionará como sala de espera para los vecinos. El Ayuntamiento de Bornos pone a disposición del alumnado ayudas para la compra de material escolar. Ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones de asociaciones vecinales en el boletín oficial de la provincia. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos este próximo lunes, como ya saben, con más noticias de la Sierra de Cádiz. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!